No sé si hice mucho No sé si hice poco Tocante a los talentos Que Dios me supo dar Mas hice trabajar Con esfuerzo y sacrificio Y queda el juicio A Dios calificar Nací de una familia Humilde y cristiana Desde la edad temprana Con cierta devoción Hacia la salvación Mi alma se inclina Al sonar la campana Presté mucha atención Mamante en el setenta De leche avianda De leche avianda Ya presto en la promesa Cachorro de león En pos de una nación Subida y adorada La eterna morada Llegar es mi misión Semejar al maestro Mi virtual premisa Mi virtual premisa El mundo entero De la muerte de infernal Música Doy gracias al supremo Por escuchar tu mensaje Sufrir mismo pasaje De la incomprensión Música Doy gracias al supremo Doy gracias al supremo Por escuchar su mensaje Sufrir mismo pasaje De la incomprensión El tiempo y la sazón Al padre corresponde Y que nadie se escape De su gran corazón Preludio del viaje Que me espera un día Vaya esta melodía Para la hermandad Salmista de verdad Salmista de verdad Que cante noche y día Cuando llegue ese día De la eternidad Cuando llegue ese día De la eternidad De la eternidad